De la mano de la dulce espera, Morena Rial, 19, fue recomponiendo el vínculo paternal con Jorge Rial, 57, con quien transitó un largo período de enojo y alejamiento. Al mismo tiempo, la joven fue conformando su propia familia junto a Facundo Ambrosioni, 19, futbolista cordobés con quien espera su primer bebé. Enamorados y ansiosos por la llegada de su varoncito, la pareja protagonizó una dulce foto, en la que Facundo le da un beso a la pancita de la futura mamá y la compartieron en Instagram, red social en la que también publicaron las ecografías de su hijo. Hijo mío, te amamos tanto, escribió ella, en la placa que muestra el crecimiento de su bebé, en la semana 25 de gestación. Punto. La semana pasada, en tanto, fue el conductor de intrusos quien expresó su felicidad al poder acompañar a su hija al monitoreo médico. Conocí a mi nieto, dijo Rial, entusiasmado con el abuelazgo. La semana pasada, en tanto, fue el conductor de intrusos quien expresó su hijo.